Para darle seguimiento al programa de escuelas de tiempo completo en el Estado, Miguel Alonso Reyes y Juan Manuel Valle Pereña, director de Viconza, llevaron a cabo la firma del convenio de colaboración entre dicho organismo y la Secretaría de Educación de Zacatecas. Dicho convenio asegurará que más de 46 mil estudiantes reciban en sus jornadas escolares alimentos sanos y variados que fomenten su desarrollo. Viconza es una institución que es un ejemplo en materia de diseño de política pública y de atención a la población más vulnerable, con una red de 27 mil tiendas en todo el país, ubicadas en las localidades de más alta marginación. Atendemos a más de 3.5 millones de familias, más de 13 millones de mexicanos. En el caso de Zacatecas tenemos 619 tiendas, tenemos 10 tiendas móviles que tienen presencia en las comunidades con mayor necesidad. Por tercera ocasión vamos a formalizar el convenio de colaboración que nos permite ayudar a la Secretaría de Educación y Cultura a surtir y distribuir productos para alimentar a más de 46 mil estudiantes a nivel preescolar, primaria y telesecundaria. Proveer el desayuno a niños y adolescentes en los estados, en el estado, en las comunidades con mayor rezago económico. Es una de las inversiones más importantes que puede hacer un gobierno, el que los niños tengan alimentos sanos, suficientes y variados. Es la mejor manera de que los niños puedan aprovechar el tiempo que están en la escuela, puedan aprender más, puedan construirse su futuro a partir de la educación. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.